1, 2, 3, sabor Juana tiene un perro que se llama Farol Tiene un zapato blanco, tiene un zapato blanco que su mamá le compró Ese perro se lo agarro, me lo cojo, me lo llevo, me lo llevo lejos, lejos Se lo come gallinazo, Juana Mar Ferro, Juana Mar Ferro, Juana Mar Ferro, Juana Mar Ferro Ahora, ahí está, apáralos fuera, apáralos ¡Ay ya! ¡Huy ya! Juana tiene un perro que se llama Farol Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Juana tiene un perro que se llama Farol Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Ese perro se lo agarro, me lo cojo, me lo llevo un macho Y si llego a la casa, me lo encuentro, me lo llevo lejos, lejos Me lo comen gallinazo Van a parar el perro, van a parar el perro Van a parar el perro, van a parar el perro ¡Hey! ¡Hoy! ¡El sol! ¡En arriba el cubicono! ¡Hey ya! ¡Hey ya! ¡En arriba! ¡Amigos y amigas, señoras y señores de los simbales! ¡Hey ya! ¡Hey ya! ¡Hey ya! ¡Hey ya! ¡Por favor! ¡Así se baila bonito la gente, bonito! ¡Eso es Sonny Vergara en vivo! ¡Hey ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yuno de más! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Huy! 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 ¡Suscríbete al canal!